Bien, sábado 10 de febrero del 2024, a las 1.13 horas, llegamos acá, vamos a ir a, antes de ir a Hualcupén, vamos a ir a conocer el Puente de Piedra, porque acá la turista no lo conoce. Hola Marce, otra salida, y bueno, acá estamos, viviendo la vida como se merece vivirla, vamos todavía.